jajajajajajajaja mira esto eehh 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 esperanza que esta onda es mia fiesta fiesta esta onda es mia esta onda es mia esta onda es mia ahí es mi madre lo voy a acosar mira esto como no lo puedes imaginar jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¡Ahí es mi madre! ¡Ey loco! ¿Qué pasa, Valeria? ¡Este muchacho me llena de orgullo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Veremos qué sucede! ¡Estoy un poco nervioso! ¡Mira esto! ¡Esperando que se va a buscar mía! ¡Súntale! ¡Espera! 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 Hay mi madre ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando aquí? Vamos a hacer la prueba, ¿vale? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¿Qué está pasando aquí? ¡Cuidado, cuidado!